Buenos días, feliz día de la voz para todos. Quiero presentarme, mi nombre es Beatriz Vidal, dirijo el coro Voces de Esperanza, que es un coro distinto, un coro único, especial, digo especial, porque sus integrantes perdieron la voz, perdieron sus cuerdas vocales, su laringe, quedaron completamente mudos, volvieron a hablar con una voz distinta, y en el 2009 dije, ¿por qué no formar un coro que canten y que expresen su alegría de recuperar la voz a través del canto? Ellos son, literalmente, personas muy valientes, con mucho tesón, con mucha perseverancia y ganas de vivir. Déjenme nombrarlos, ellos son Antonio, Jorge, Leopoldo, Roberto, Víctor, Estela, Isabel, Marta y Oscar. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de alguno de ellos, que les van a contar lo que significó en su vida la pérdida de la voz. Buenos días. Hola, soy Antonio, del coro Voces de Esperanza. Yo era una persona que hablaba mucho. Yo sabía que me pegaba mucho, de veras, mi vida la que estaba en un juego. Mientras me hacía el caído, luego hablé con el cirujano. Y me presentó la pérdida de la voz y me explicó que con mucho esfuerzo y importancia me iba a hacer hablar. Ahora, te digo, aquí estoy, hablando, bien. Saludos a todos, un beso. Hola, soy Isabel, delante del coro Voces de Esperanza. Quería decir sobre lo importante que es la voz en mi vida. Yo hablaba bien, de pronto tuve un cáncer de la iglesia, en la cual me sacaron las cuerdas vocales y me quedé en moda. Después, tuve con una fonodióloga que me enseñó a hablar, después me enseñó a cantar, es en el coro que estoy participando. Yo, actualmente, yo veo que la voz es lo más importante en mi vida, porque logré volverme a comunicar de nuevo con todos. Gracias al poder volver a hablar. Por eso es tan importante la voz para mí. Hoy, soy el de la cantaruta, hace desde el 2006, que estoy en la riqueza, que es muy duro quedarse, pero con la rehabilitación, con la licencia, final, pude sacar la voz, que es un fantasma. Un día, me invito a formar parte del coro Voces de Esperanza. Al principio dudé porque, digo, ya apenas puedo hablar, como voy a cantar. Bueno, lo hice, lo logré, fue una alegría muy grande. Y ahora puedo compartir con mi voz esofágica un coro compriente, un coro quilo de persona querida. Gracias. 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 Gracias.